El boom de hoy en día es el CBD, un compuesto que se encuentra en el cannabis y que a través de varios estudios se ha dado a conocer sus propiedades terapéuticas. El CBD viene siendo uno de los componentes que tiene la planta, la marihuana, en su variante el cáñamo, el CBD es para uso medicinal y terapéutico, no es adictivo ni psicoactivo. Llegan lo primero, ay no me va a drogar, no me va a poner, no voy a salir en la antidopa y no voy a andar acá todo loco. Y pues sí, prácticamente aquí nuestra labor es estarle platicando a las personas de que el CBD es el componente medicinal y terapéutico y se extrae de la planta, pero pues ellos se separan del THC y el THC es el que sí te droga, pero ese pues por el momento no es legal su comercialización aquí en México. Hay personas que aún no entienden el concepto de CBD y llegan a pensar que son productos de uso lúdico, sin embargo, va más allá, pues incluso se puede utilizar en nuestras mascotas. Deben tener sus propiedades, es pues analgésico, antiinflamatorio, antioxidante, te ayuda para regular el dolor, ansiedad, estrés, insomnio, sistema circulatorio, sistema inmune, se usa para personas con autismo, Parkinson, entre muchas otras cosas. Se le da a los animalitos porque hay muchas razas que son propensas a tener ataques epilépticos, por ejemplo, que se estresan mucho, le da mucha ansiedad, entonces manejamos también para los animales. Vino un cliente hace como un mes más o menos que iba a llevarse a su perro de viaje, entonces para que no estuviera estresado se llevó unas croquetitas y pues le ayuda mucho también a los animales. Los productos que contienen CBD van desde champú, cosméticos, cremas para el rostro, proteínas, bebidas energetizantes y muchos más. La ventaja de todo el CBD pues es natural, entonces no te va a estar dañando. Hay muchas personas vienen por lo mismo, que ya tienen tomando y tomando años medicamentos y pues eso te va dañando todos los órganos, el hígado, entonces pues llegan aquí y aquí en algo más natural. Hablar de cannabis y de sus componentes aún es un tema tabú en México, sin embargo, la tecnología va avanzando a medida que en otros estados como Yucatán se le conoce como el oro verde por sus múltiples beneficios a la salud, agricultura y al sector textil. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.